En la Ciudad de La Paz esta mañana hubo un acuerdo entre el gobierno y la COP. El presidente Evo Morales hace algunos momentos atrás confirmaba que el incremento salarial para este año será del 10% y del 20% al salario mínimo nacional. En tema de incremento salarial, hemos acordado con la COP que este año va a ser el 10% del incremento salarial. Algunos sectores voluntariamente han planteado inversamente proporcional. Mi respeto, mi admiración que los dirigentes nacionales de sectores, tal vez ellos como máximos dirigentes, tal vez pierdan, pero más se ocupan de los sectores que ganan poco. Y eso pues es digno de expresar nuestro respeto a los sectores. Y segundo, con relación al salario mínimo nacional, es verdad que hay un crecimiento económico, por eso se ha decidido que el incremento al salario mínimo nacional va a ser el 20% este año. Logramos entender la responsabilidad del manejo económico del país. El gobierno logró entender las necesidades que tenemos los trabajadores asalariados. Gracias. 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 Gracias.